Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas Y aquel barquito, y aquel barquito, y aquel barquito navegó Y si esta historia parece corta Volveremos, volveremos a empezar Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas Y aquel barquito, y aquel barquito, y aquel barquito navegó Y si esta historia parece corta Volveremos, volveremos a empezar A ver otra vez Vamos a ver